Hola, linda, ¿cómo te va? Bien, bien, cansado, recansado. Ay, como todos, mirá, estoy reventada. No se termina más el día. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Tu primo pasa. Sí, tu primo pasa. Repasa tu primo. ¿Vos sabés algo? Mi primo cero, a ver, qué sé, qué... ¿Qué hizo tu primo o lo está engañando con Débora? Sí. No, 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 no creo, no creo, me parece que es incapaz, no sé. Incapaz, ay, Rubén, incapaz, como todos los hombres, son incapaces hasta que son capaces, ¿viste? Te voy a decir algo, yo me voy a contar que vos sabés y no me lo decís, me voy a enojar, no me lo hagas. Tu conseguir todas estas cosas, pero por todos lados tuve que ir, se ve que está de moda tener bebés a fin de año. Sí, también esas cosas las ataban mucho a los fisiquilistas, a toda esa gente que hace. No, eso es otra cosa, eso es un complemento para hacer fierros, decís vos, no, esto no, esto no vas a quedar musculoso. Esto, mirá, es magnesio, tenés maca, ginkgo biloba, polen y este que es ginseng. Es un montón de cosas. Todo natural. Sí, un montón de cosas eso, me parece, no sé. Uno es un tecito que te tenés que tomar. Yo no tomo té, no estoy enfermo para tomarte. No, pero no tenés que estar enfermo. Y los demás son todas unas pastillitas, nada, no tienen contraindicación, nada. Es una edad ancestral, esto lo tomaban los chinos, los peruanos, me parece que los incas, los mayas, no sé. Quién, dale, ¿sí? Sí. ¿Qué? No, no, no. ¿No querés tener hijos conmigo? Sí, por supuesto que sí, yo quiero llenar el país de Donofrio, pero no sé, estas cosas como que me parece mucho, no sé si funcionan, porque también todo esto ancestral, pero si lo tomaban los chinos, los chinos nosotros no somos, no vivimos en la montaña, es diferente, ¿viste? Cada uno, si nosotros tenemos un buen estimo, tenemos... Ya sé. Nosotros no hay problema, entonces, ¿por qué no seguimos probando de la manera tradicional? Con paciencia, un poquito, si recién empezamos. Porque esto ayuda. Dale, por favor, yo recreo en estas cosas, ¿qué te cuesta? Por mí, hacelo. Lo que pasa es que esto te demanda como una especie de rutina o de conciencia que tenés que estar tomando de esto. Y yo, viste, ahora estoy con el tema de la asamblea, que parece que quieren abrir los corredores, que vamos a tener que hacer Buenos Aires, Córdoba, Córdoba, Santiago, y así, cuatro vuelos por día, no, no, por tres días, y yo seguir todo este régimen de pastillitas. Por eso, ¿y cómo hacemos si no nos vemos? Yo me quiero preparar, nos tenemos que concentrar, tenemos que hacer todo lo que haya que hacer, y esto es buenísimo, dale, Juan, dale, mira, una es, esta es la mañana con el desayuno, el almuerzo y la cena, después hay otra que la tenés que tomar como entre comidas y el té dos horas antes de dormirte, es una pavada, no te vas a olvidar, dale, por favor. Vos te das cuenta que yo por favor puedo hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Y vos te das cuenta de lo mucho que yo te amo? ¡Qué pibas! ¡Hola! ¿Me extrañaste? Sí, ¿vos a mí? Sí. ¿Qué hora es? Ya pasaron, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cuántas horas pasaron? Dos horas pasaron ya, de su efecto, ¿vamos? ¿De qué? ¡Vamos! ¿De qué hablas? ¿De las pastillitas? ¡Ah! Vamos a casa que ahora lo tenemos que hacer rapidísimo. No, no, es que no tomé nada, no, 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 no tomé nada. Y aparte ahora estoy con el quilombo este, ¿viste? De los corredores. No, me olvidé, no tomé, la verdad. Y, nada, estoy, este quilombo. ¿Cómo que no las tomaste? Te digo que estoy, que me olvidé, porque estoy con el quilombo de los corredores, que finalmente ponen los cuatro vuelos, que no nos vamos a ver nunca, que va a haber quedado bien en cualquier lado. Y nada, te estoy tratando de explicar. No me expliques, no me expliques nada. Tenías que tomar la pastilla. No me importa el teléfono, no lo voy a atender ahora. Hace un mes que me decís que querés tener hijos conmigo, y lo único que tenés que hacer es tomar esas pastillas. Y no haces nada para tener hijos conmigo, ¿ven? ¿Cómo que no hago nada? No, no haces nada. Todos los días hago, ¿cómo? No, lo que es importante no lo haces. Pero hago lo que tengo que hacer. ¿Te vas a convertir en una cosa, una búsqueda que es linda, que es algo bueno, que es algo que hay que tomar con paciencia, en una especie de pesadilla programada? ¿Dónde tenés que tomar una cosa, tenés que tomar la otra? Digo, no se puede. ¿Una pesadilla? La búsqueda, estoy diciendo. Se programan también los chicos a velos. Está bien, está bien. No hay que hacer una cosa artificial. No es artificial. Bueno, no sé cómo es, pero yo no puedo estar pendiente todo el tiempo. Tengo cosas importantes también en la cabeza. ¿Más importantes que un hijo? Lo que te pasa a vos, Rubén, es que no querés tener un hijo conmigo y no me lo querés decir. Dios. Porque te pido, tomate este comprimido, no lo haces. Anoche te quedás dormido, Rubén. Pero una noche, mi querido. Sí, una noche y otra noche. Para tener un hijo no hay solamente que quererlo, hay que hacerlo. Para tener un hijo hay que hacer lo que nosotros estamos haciendo. Ayer anoche, pero venimos haciéndolo, y venimos haciéndolo todos los días. Entonces, digo, tranquila, no pasa nada. No hay que poner tantas imposiciones. Me ponés imposiciones de cronogramas, de horario, de una... No sé, un fixture me ponés, de coreografía, sí. ¿Coreografía? Sí, sí, sí. Sí hay un fixture armado para cuando, no sé qué, qué tal horario, qué tal horario. Es una locura, ¿me entendés? Digo, ¿qué estamos jugando? Un campeonato, ¿no? No, hagamos lo que yo propongo. ¿Qué? Cambiémonos. Tranquilos primero, ¿sí? Bueno. Me propongo que lo hagamos de una manera natural. Sí. Como se hace, si no nos amamos, entonces hagámoslo como bien. Bueno. Tranquilos, sin imposiciones de artificio. Perfecto. Bueno, dale. Bueno, dale. Está bien. Está bien. Vamos. ¿A dónde? A casa, a hacer un bebé. No, yo no puedo ir a casa. Tengo que volar, mi amor. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Qué pasa? Ya está. Ya está. Ya está. Está todo dicho. ¿Te podés calmar? ¿Te podés calmar, por favor? ¿Entendés? Soy el piloto, no soy el dueño de la compañía. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, vamos a Chile. Hacemos el vuelo. Volvemos mañana. Vamos a casa. Hacemos lo nuestro. ¿Y ya está? No está. Es que no es tarde. Nunca está. No, nunca no. Ahora no está. No vamos a Chile. Les decís que se buscan otro chofer. Que a Chile no vamos a ir. Yo me voy a casa a hacer un bebé. Si vos no venís, no venís nunca más. Yo me voy a embarcar. ¿Ok? Vente, para acá. Si te subís a ese avión, no me ves nunca más. Tranquila, por favor. Tranquila. ¿Qué querés que haga? Soy piloto. Soy piloto. Tengo que volar a ganas. ¿Qué le digo a mi supervisor? Que no puedo ir a Chile porque mi mujer organizó un cronograma sexual. A Chile no te vas. No nos vamos. En serio te lo digo, Rubén. Por favor. Por favor, María Emilia. Por favor. No me pongas en esta situación. Por favor. Dios mío. Ven.